Esta es miguera, está llena de higos, llena, 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 mira cuántos tiene ahí. Tengo que chapear aquí porque está lleno de hierba este también. Está llena de higos, estos higos se ponen grandísimos. Este es el patio, pero te voy a cortarlo porque está lleno, lleno, lleno de hierba. La caña, esas cañas, chubacén. Gracias. 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 Gracias.